Bienvenidos y bienvenidas a este canal, espero que te encuentres excelentemente bien. Antes de iniciar con el avance exclusivo del día de hoy, quiero enviarle un saludo especial a las personas que se han unido a nuestras membresías. Muchísimas gracias por el inmenso apoyo a esta comunidad que diariamente les comunica sobre todo lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo en la serie. Para el día de mañana miércoles vamos a estar presentes viendo lo que la Reina del Sur nos va a deparar a todos. Sabemos bastante bien que esta serie ha llegado para deleitarnos y por supuesto darle sentido a nuestras noches. Para el día de mañana todo se prepara para poder encontrar verdaderamente la guarida secreta del jinete negro y donde las niñas están siendo explotadas y maltratadas. El hijo de Olet, Fedor, ha contribuido bastante al equipo de Teresa Mendoza y ha ayudado bastante también. Es de gran labor. Todos acá cumplen con un rol específico y este joven logró hackear las cámaras de seguridad de la baronesa y aparte de donde estaban escondidas estas niñas. Así que mañana irán por ellos. Teresa, Landero, Olet y el Batman van a someter al conductor de un camión para poder entrar a la fábrica donde están las chicas. Este hombre iba normalmente como de costumbre a su trabajo. Aquí es donde inicia el gran secuestro. Un cinturón de explosivos en su cuerpo garantizará la colaboración para rescatar a las niñas. Es decir, que le pondrán un cinturón lleno de explosivos por todo su cuerpo. Y de esta manera será garantizada su colaboración para el rescate de todas las niñas. Él se hará pasar como uno de los suyos del jinete negro. Y de esta manera va a entrar a Teresa y a todo su equipo a las huellas y al escondite más secretos de ellos. Fedor va a dirigir el equipo de manera remota. Aquí es donde él también les dará las coordenadas exactas de donde está el lugar. La Reina del Sur, capítulo número 26, la temporada número 3. Esto es lo que estará sucediendo para el día de mañana. Teresa Mendoza está poniendo su vida en peligro. Está poniendo su vida en riesgo para ir a rescatar a estas jóvenes. La despedida de Paloma de su hijo nos puso bastante triste. Porque sabemos que ella deja a su niño por su propio bienestar. Para que él no esté como ahora mismo está Sofía. Huyendo de las autoridades. Porque su madre también está implicada en un mundo bastante oscuro. Esto es un verdadero acto de amor de Paloma. Veremos también en la serie. ¿Qué cosas estarán sucediendo? Fedor y Sofía se van a conocer muchísimo más y serán grandes amigos. Al parecer, Mateo y el padre se van a alejar de Faustino, Paloma y también la niña Sofía. Entonces, esta es la parte que más dolorosa está. Al parecer, esto es lo que posiblemente esté sucediendo. Porque Faustino le dice que se queden con gran parte del dinero porque lo van a necesitar. Es decir, que entonces ellos se quedarían atrás. Esta es una parte bastante triste. Ojalá que ellos sigan apareciendo en la serie. Porque para mí son bastante importantes. Teresa Mañana pone su vida en riesgo. La de ella y todo el equipo para ir a rescatar a estas niñas. La verdad que esta mujer tiene un corazón que vale oro. Y por esta razón es que la amo y adoro tanto a Teresa Mendoza. Porque es una mujer tan increíble. Y siempre empatizándose con el dolor ajeno. Y ella sabe bastante bien que Epipanio Vargas tuvo algo que ver con la muerte de Antonio Alcalá. Pero esto a ella no le compete. Aparte que no puede meterse en estos líos políticos. Por la razón de que ella se vería bastante involucrada. Y ahora mismo está bajo la sombra de Epipanio. Y está trabajando para él. Así que el impostor Epipanio también será descubierto.